Con una sencilla extracción de sangre, se consigue la muestra necesaria para la biopsia líquida. Una técnica no invasiva que permite identificar las mutaciones específicas de un tumor. Una técnica que se está llevando a cabo en el Hospital General Universitario de Valencia. Traemos el plasma de las muestras para poder extraer DNA de ese mismo plasma y poder analizarlas, ya que eso es una técnica de altísima sensibilidad. La última fase del proceso se realiza aquí. Con esta máquina se analizan las mutaciones. Un titómetro de flujo donde se pasan las muestras que van unidas a unas moléculas, donde se pueden separar las muestras mutadas de las que no son mutadas, para hacer una determinación mutacional de los pacientes y ver qué tipo de tratamiento necesitarían unos u otros. En dos o tres días se obtiene el diagnóstico por biopsia líquida y a partir de los resultados se realizarán tratamientos más precisos y personalizados. Sí, son tratamientos individualizados que van a cada paciente el suyo y se les administra en una sala en la que ellos están tranquilos, suelen estar solos o de dos en dos, están acompañados por sus familiares y en todo momento monitorizados tanto médicamente como por nosotras. Nosotras no nos separamos de ellos en todo el proceso y vamos controlando, depende del protocolo del ensayo y protocolos que requieren de farmacocinética, farmacogenética, vamos haciendo extracciones y monitorizando las constantes cada cierto tiempo. El Hospital General de Valencia es uno de los nueve hospitales españoles que aplica esta técnica, un procedimiento cuya sencillez permite un mejor control del paciente y que de momento se está aplicando en pacientes con cáncer colorectal metastásico.